La Virgen de la Alta Gracia La Virgen de la Alta Gracia Este detalle no es mera casualidad En otros países los colores de la bandera nacional Han sido inspirados en los colores del manto de la Santísima Virgen Y es que en América Latina la Santísima Virgen es venerada por su impronta Al ser modelo de pureza, misionera, patrona y protectora del nuevo mundo Como hemos visto, el primer día de la novena El título de protectora de nuestro pueblo Se debe a su milagrosa intercesión por el pueblo dominicano en la batalla de Limonade Desde su aparición en Higüey No han dejado de acontecer hechos milagrosos Que demuestran el amor de ella por sus hijos dominicanos Y su constante protección ha sido siempre indudable Ella, la Virgen de la Alta Gracia Madre de nuestro Señor Jesucristo La más alta representación de humildad y santidad Ella quiere hoy, más que nunca Que sus hijos oren a Cristo por la unidad familiar Conserven su fe en Dios Defiendan su patria Den su vida por los grandes ideales cristianos Y mantengan la grandeza que encierran esos colores Así como el rojo en nuestra bandera Representa la sangre vertida por nuestros libertadores En la Virgen su vestido rojo Quiere simbolizar nuestra humanidad Y por qué no También la sangre de los mártires Que han dado su vida por Jesucristo El azul representa en nuestra bandera Que Dios protege la nación dominicana Y bajo ese manto azul Adornado de estrellas de la divina imagen Nos encontramos todos nosotros Simbolizando el azul La divinidad de Jesucristo El azul cubriendo el rojo Significa la gracia de Dios Arropando al ser humano Y finalmente El blanco nos recuerda La lucha de nuestros libertadores Para tener una patria libre Y en la imagen sagrada de la Virgen Es símbolo de la pureza De la alegría Y del triunfo Que nuestra patria sea siempre libre Soberana Divina Y por siempre de María Y que ningún dominicano pierda la conciencia De que bajo el poder de Dios Y la intercesión de su madre La Virgen María Todo lo puede Oración Oh Madre de la Divina Sabiduría Y por eso Madre de Dios de alta gracia Postrado a tus plantas Este miserable hijo tuyo Viene a pedirle alcances Dos gracias en esta novena La primera es una alta gracia De grande honra y gloria Para los cielos y la tierra Pues lo es la exaltación De nuestra santa fe católica La paz y concordia Entre los pueblos cristianos La segunda es la gracia justificante Para este arrepentido pecador Que ya aborrece los viles deleites De la culpa Y propone no ofender más A la bondad infinita Por tu mano Señora Espero esta misericordia Para que después de servirte En esta vida Llegue a gozar En la otra De la divina gracia Para que más bien Pueda contar Las misericordias de Dios Te pido atiendas Mi necesidad Y me concedas la gracia Que te voy a pedir Así madre mía Lo espero De tu piadosa liberalidad Mas si acaso No conviniese mi petición Me resigno A tu santísima voluntad Dame paciencia Para tolerar Los trabajos y penas De esta vida Hasta el fin Dichoso de verte Con tu hijo Jesús En la gloria Amén 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 Gracias.